Estamos aquí en Chica al Día, en el momento en el que los astros nos revelan los secretos conectados desde ya con nuestra coach espiritual Amar Sahara. Amar Sahara, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola mi vida, ¿cómo estás tú? Hoy con Mercurio Retrógrado, ay mi amorcito, ese Mercurio está candente. Les recuerdo que nos va a acompañar hasta el 31 de diciembre y tenemos que tener mucha precaución al manejar las vías de comunicación, el tema del fuego, 2024 es un año de fuego, así que tenemos que tener muchísimo cuidado, estamos paz para las almas que se fueron en estas situaciones tan tremendas para nuestro país, pero hay que cuidarse, no dejemos por ahí velitas, cabos sueltos, combustible. Es año del dragón, ¿no? El 2024. Sí, mi vida, y ese es un año de fuego, porque es que el dragón de madera, yang, yang es la energía fuerte. La energía fuerte. Entonces el fuego, el fuego va a arrasar con muchas cosas y con muchas coronas también. Ay, ay, Dios mío, bueno, pero después entramos a las coronas, en este momento me ocupan los incendios, mi querida Amar Sahara. La verdad, han estado a la orden del día, lamentablemente lo de la autopista es algo que todavía no logramos borrar de la impresión y ya tenemos un nuevo incendio, esta vez en Caracas, creo que la segunda transversal de los Palos Grandes, donde tengo entendido una pareja, señores mayores perdieron la vida. ¿Estaremos a merced del fuego desde ya? Ay, mi vida, ya empieza a sentirse un poco esa energía del dragón de madera, yang, en el mundo. Lamentablemente 2024 será un año que estará sintiendo una fuerte energía del elemento fuego, pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque, mira, los hechos han sido lamentables. Mercurio se encuentra en retrógrado, Marte, que representa el fuego, está en un signo de fuego como lo es Sagitario. Ahí teníamos las imágenes del incendio. Horrible, horrible y paz para esas almas que mueren de esa manera tan tremenda. La verdad es que no es la última vez que vamos a ver estos incendios, bien pendiente, porque no solamente Venezuela tiene riesgo de temas de incendios, los temas de los choques, los desperfectos con los carros. Revisen, revisen, por favor, sus automóviles, no esperen pasar una situación. Hay algo muy fuerte energético que está pasando en esa autopista. No es la primera vez que hay un fallecido. Hay temas muy fuertes con respecto a los accidentes, a los combustibles. Tengan muchísimo cuidado, es importante por lo menos ponerle agua bendita a las ruedas de ese carro y pedirle a la divinidad que nos acompañe, porque en la situación es delicada. Hay desaparecidos, todavía no sale la cantidad de personas que perdieron la vida. Así que, por favor, a cuidarnos. Mercurio se queda retrógrado hasta el primero. O sea, nosotros pasamos el 31 con Mercurio retrógrado y ahí, cuando amanezca, es que Mercurio ya saldrá de su retrogradación. A cuidarnos, por favor. Ay, terrible. La verdad, nos estaban informando en nuestro departamento de prensa que se cuentan 20 pérdidas mortales en este suceso. De verdad, estamos muy conmovidos. Y desde aquí, un abrazo grande a todas las familias. Por cierto, había un comentario también aquí en YouTube donde dice... Ya te voy a comentar porque decía que, dice, Francisco Soto, en la parte de la autopista donde sucedió la tragedia, donde murieron 20 venezolanos calcinados, ya procedieron a asaltarla. Y lo hicieron de la noche a la mañana. Tuvo que suceder eso para que la asfaltaran. Allí se los dejo complicados. Mercurio es el que cuenta todo. En la astrología, Mercurio no se calla nada. Entonces, este tipo de reacciones, lamentablemente, se vuelve contundente para que le prestemos atención a situaciones importantes. Así que en los apartamentos, el tema del fuego nos ha acompañado prácticamente todo el año. El tema del combustible. Tuvimos también ese choque tan terrible de una gandola en la Caracas-La Guaira. Estamos en una situación delicada. Hay que prestarle atención a las vías de comunicación en todo sentido. Y nosotros, a nivel personal, cuidarnos, protegernos, ver bien ese vehículo. Los temas con la gasolina. Hay mucha gente que transporta gasolina por el tema de que si hay que no hay, por favor, a cuidarse. Allí tenemos imágenes del lamentable suceso en la autopista Caracas-La Guaira, donde un camión lleno de tíner colisionara y luego explotara, llevándose así vidas humanas, lamentablemente. Así es, mi querida Marzara. Pues sí, tengo información de verdad de diferentes poblaciones de nuestra tierra, de nuestro país Venezuela, donde la gente carga gasolina extra en los autos, en los carros, simplemente porque no saben si en otro lugar va a haber guardados en lugares incorrectos en sus hogares. Es muy difícil, es muy complicado. Pero quería pasar a otro tema, mi querida Marzara. Y es que, precisamente, haciendo análisis del lenguaje corporal, veo el poder de una mujer por parte del régimen que tiene señales del lenguaje corporal de que va a ser candidata presidencial o podría ser una de las cartas para las presidenciales en Venezuela. Y yo, cuando vi esa imagen y vi ese lenguaje y vi toda esta filtración, dije, guau, a Marzara precisamente habló de que habría cierto enfrentamiento o lucha de poderes femeninos para llegar a las presidenciales en Venezuela. Mi pregunta es, mi querida Marzara, ¿va a ser realmente Delcy la que va a enfrentar a Maracolina Machado? ¿Serán dos mujeres las que se enfrentarán en unas presidenciales en Venezuela? ¿O va a haber batallas con otros hombres, pero las dos mujeres son las que más se van a ver? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen tus cartas? Mira, mi vida, es importante que tengamos bien presente que las mujeres no han dejado de protagonizar y como les he dicho, 2023 es un año de protagonismo de las mujeres, pero 2024 no se quedará atrás. Vamos a estar viendo una mujer que sale de los Estados Unidos con mucha fuerza, una mujer que es también mexicana. Vamos a ver en Latinoamérica, 2024 será un cambio totalmente en todo lo que es la política mundial. Y por supuesto, Venezuela también va a tener candidatas mujeres. Hay mucha posibilidad de que Delcy Rodríguez pudiera querer estar como candidata. Y no pongo en duda que si hay unas elecciones, pues puedan ir a medirse en elecciones, María Corina Machado, Delcy Rodríguez, pero la presencia de las mujeres será contundente. La presencia en Latinoamérica de las mujeres va a estar haciendo historia. Y antes que me vaya a preguntar, te voy a decir otra cosa. En Colombia yo he dicho muchas veces que una mujer podría traicionar a Gustavo Petro y eso no está lejos de la verdad. Así que agárrense porque ustedes van a ver a una mujer levantarse en Colombia y podría serruchar al mismo presidente. Mira, eso me llama mucho la atención. Será, él está rodeado de varias mujeres que dicen estar de su lado, pero una de las cosas interesantes que ha pasado con la izquierda este año y que pareciera ser una tendencia irreversible, como diría una gente por ahí, es la traición, la traición de la gente de izquierda hacia ellos mismos. ¿Traicionan a Petro una mujer o es una mujer de la oposición que se alzará con un liderazgo? Mi vida, es que yo veo que los presidentes latinoamericanos, ahí tiene que estar bien pendiente el presidente de Guatemala. El de Chile. El presidente de Chile. Sí. El presidente de Chile, que aunque yo lo veo en el mandato, lo veo que si no se cuida gente de sus mismos compañeros, podría querer que él cambiara. Yo, Eva, y también, por supuesto, el presidente de Colombia. Yo no veo que sea de la contraparte. Yo más bien veo de personas cercanas. Siempre he visto una mujer con mucha fuerza en Colombia que podría tomar el mandato. A lo mejor ni siquiera es porque lo traiciona y porque le da... No, sino porque hay algún suceso. No le permite. Mira, el mes de abril será un mes muy contundente para Gustavo Petro. Entonces, ahí vamos a tener claro, porque le queda un eclipse al sol y un eclipse al sol es contundente para un presidente. Podría tener un tema donde esa mujer emerge. Esa mujer ya está ahí. Esa mujer la han visto. Esa mujer está en un cargo importante y podría tomar como protagonismo en todo lo que tiene que ver con Colombia. Y eso lo vamos a ver en México, lo vamos a ver en Guatemala, lo estamos viendo en Perú. Que aunque eso sea un desastre, ese gobierno en Perú sigue, Divina Boluarte activa. Que ese gobierno va a tener cambio, va a tener movimiento, sí. Pero fíjense, es la cara de las mujeres. Y bueno, por ahí tiene... Vamos a ver qué va a ser la cosa del señor Obama ahora para las elecciones. Pero la cosa viene caliente porque las mujeres se elevan al poder. Las mujeres al poder. Mi querida Marzara, tengo que regresar con el tema que tocamos al principio acerca de los accidentes y los incendios porque la gente le llama muchísimo la atención que en ese lugar se estaba faltando. Y me decían, bueno, es que no había señalización en la vía. Pregunto yo. Pregunto yo, sí, esto es una cosa terrible lo que sucedió. Pero todavía es una escena de... O sea, todavía es una escena que hay que investigar. Me llama mucho la atención que rapidísimo salieron a limpiar y a asfaltar. Si bien es cierto que es una vía que siempre ha tenido su riesgo y que se necesita la seguridad de toda la comunidad en una vía altamente transitada, también es cierto que habría cosas... O se hizo el peritaje ya. Se están ocultando y lavando las pruebas. ¿Qué está pasando? Mira, mi vida, aquí dice que... Mira, primero aquí dice que aquí hay personas que están fallecidas que todavía no han aparecido. Que hay desaparecidos. Aquí muestran que... Las cartas dicen que ahí se tiene que investigar hasta el fondo porque podrían haber más víctimas de las que no sabemos todavía. Allí esto... Mira, no es la primera... En poquitos días, porque Mercurio Retrógrado entró nada ayer, entonces vemos tres accidentes seguidos en el mismo lugar. Entonces la cosa es delicada porque nosotros vimos la noche anterior un accidente allí y luego pasa esta tragedia tan terrible. Y anoche una gandola también pierde los frenos. Sí, en el mismo lugar. O sea, la energía está contundente para que lo que está pasando ahí se termine ya porque eso es lo que quiere mostrar Mercurio Retrógrado. Las personas encargadas, bueno, de la seguridad, de todo lo que es la viabilidad, pues estén presentes y hasta que no segan presentes, podrían haber este tipo de sucesos. Así que a cuidarse, por favor, en esa vía. Todas las personas que tienen que transitar por ahí tienen que cuidarse muchísimo porque esa energía está muy fuerte, muy fea en este momento y seguro van a descubrir más cosas de personas que todavía no se sabe que fallecieron en ese accidente. Lamentable. Entonces, bueno, muy bien que las autoridades entonces se están haciendo cargo de esto porque lo que no queremos son más accidentes ni pérdidas de vidas humanas. Mi querida Marzara, quédate allí porque tenemos mucho de qué hablar. La Cámara aprueba que se abra una investigación con Biden. ¿Será que termina el mandato? Ay, Dios mío, esto está complicado. Quédense con nosotros. Ya venimos al regreso de esta pausa aquí en Chica al Día.